Tengo unas imágenes que circulan por internet, un video, donde está tu despedida de extra jóvenes. Sí, me amo. Tenemos las imágenes, mira. ¿Quién es él? Felipe. ¡Uy, qué flacurri! ¿De dónde? Es la despedida de extra jóvenes y ahí podemos ver a Miró Aga. ¡Uy, qué ochentera! ¡Uy, qué ochentera la blusa! Es que son más que ochenteras como casi principios de los noventa, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es casi principios, porque yo me fui en el año noventa. ¿Y tal? Me fui... Y comiendo chicle, ¿eh? ¡Ruda! ¡Ay, qué soportable! Oye, el mismo pelo, el mismo lujo. Hay que decir que tú eras un referente de la época de la juventud, digamos. De moda, tendencia, en los rulos estos, las chasquillas para... ¿Tanta pasada en chancho, no? ¿Hay más volumen? ¿Estás igual, Cátor? Sí, sí. Lo pasábamos también. En ese programa nosotros éramos como... Claro, ahí está la... Me lo lloré todo, obvio. Después de seis años... Lo que quiso decir este personaje... Interpretado por el supercomediante... Felipe Capiruada. ¡Era un peluzón! ¿Sabes lo que pasa? Cuando nosotros hicimos el extrajueven, Felipe entró el último año. Hicimos un año junto. ¿Es cierto que él trabajaba tras cámara? Él trabajaba tras cámara y con la sola silva le echamos el ojo y dijimos... ¿La abuela? La abuela. Hay que meterlo sí o sí. Más que bueno... Tenía, tenía. Claro, no sé. Para mirarlo un poco. Lo metimos a hacer un espacio que era del recuerdo. Se llamaba el baúl del recuerdo. ¿Ya? Y nada, y prendió al tiro y enganchamos al tiro los dos y nos fue súper bien. En el fondo, de alguna manera, tuvo un espacio para que entrara a televisión. Y en el fondo, lo que nosotros sentíamos era como que no era una piga, era como lo pasábamos tan bien. Y muy naif todo, o sea, no había farándula, ¿cachai? Cuando nosotros entramos ya como en el romance... ¿De lleno? Claro, en esta época habría sido distinto. Hubieras sentado, claro, rodeado de cámara. Te perseguirían, te perseguirían, claro. ¿Y cómo fue trabajar con él en ese momento, donde él era un chico que partió a otras cámaras, digamos, y se encuentra contigo, alguien que ya tenía experiencia, digamos, frente a las cámaras, ahora se lee por el fin de la televisión. ¿Cómo fue para él? ¿Cómo se enfrentó? De alguna manera, también se enamoró un poco de esta figura de mujer resuelta, grande. ¿Dónde era? Bueno, claro, decía que, obviamente que había onda ahí, mucha onda. Y mucha onda, pero por sobre todas las cosas, porque tenía muchas cosas en común con Felipe. ¿Con Juan? Esa foto, qué linda. Qué linda la foto, qué guapo. Es tan raro que no esté. ¿Qué cosas tenían en común? Lo que más recuerda, digamos. Sí, yo creo que, bueno, solteros los dos, en fin, tantías. Pero, ¿y en gustos? ¿En gustos por las comidas? No, a nosotros lo que más nos unió fue como nuestras historias, nuestras historias personales. Y que abrimos ese espacio íntimo cuando nos conocimos de forma inmediata. O sea, él me contó todo lo suyo, le conté todo lo de él. Entonces, desde ahí, un vínculo potente se forjó. Y esto unido a todo lo bien que lo pasábamos. Y éramos un grupo también muy grande. Estábamos ahí con Viviano, con Marcelo Comparini, con Felipe Izquierdo. Y íbamos a todas partes juntos. Nuestros carretes eran súper sanos. Era como... Hacíamos obras de teatro, con el que tú en las casas. ¿Ya? Qué buena. Claro, nuestro grupo se llamaba Vos que te perdiste. Inventábamos tonteras y actuábamos. Esos eran nuestros carretes, ¿cachai? No, no... Entonces, y todo eso, y en la televisión también se proyectó así. Y bueno, Felipe tenía una cosa lúdica. O sea, cero pudor al ridículo, cero miedo al ridículo. Entonces, y un sentido del humor alucinante. Sí, pues además, no pudiendo a veces desdecirse de su atractivo físico, él trataba de darle vuelta a eso y ser valorado por cosas que no eran solamente su aspecto físico, su simpatía. Pero me llamó la atención.